Guau Dime, ¿qué tienes que decirme de tu nueva relación con Giovanna? Pero tengo que entrar al teatro Dime, se vieron unas imágenes del Marranco ¿Qué tienes que decirme eso? ¿Ya está tu relación estable con Giovanna? ¿Cómo dices? Si tu relación ya está estable con Giovanna A raíz de las imágenes que se vieron El Marranco no va a decir nada ¿Ah? ¿Cómo me quieres decir nada? Porque te puede castigar Giovanna Porque así ha dicho ella que te... ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué payas? ¿Ah? Pero dime, o sea, simplemente es una amistad que tienes con ella Vamos a hacer una amistad que tienes con ella El chivolo lanza carcajadas cuando le recordamos la cuadrada de Giovanna Quien no solo parece ser su pareja, sino también su jefa Pésame la boca con tu lágrima de risa Pállate, más de castigo Pállate, más de castigo El Marranco estaba temprano